1 2 2 3 4 5 5 10 12 12 13 13 13 14 15 15 17 18 19 19 es de ye mi cuerpo no quiere poner tan rápido pero no que no tengo dos amarillos y uno tiene una muesca a ella ya uno tiene una muesca a un lado el mismo lado entendemos que todo este es un este es el de right y rey de z left izquierda derecha disculpen por el mal pateado que tengo si voy estoy bien que más ocupo ver que tengo la cama tengo las patas y tengo recortas dice número uno llega ya para número cero número cero es ver que la cosa vengan digamos que viene si no voy a llorar no es una presión en el ser atornillado que dice vamos a ver si vamos necesito cuatro medianos bien y van a ver quiero ver chivo y no los grandes son estos y no los que van después me toca a bien en cuatro son exactamente por eso no hay pérdidas para chivo y no le vamos a dar vuelta a esto lo pone de nalgas panza abajo voy a esconder los guastornillos aquí lo voy a dejar cuando me pierda y no me van a pegar si bien pero si voy a ponerle nada de esto aquí están aguitos huele a metal nuevo no tiene a metal nuevo por la mañana mucho es noche ya pero me tienen la idea no dónde van estas patas cuáles son los hoyos los hoyos menos externos este este web way 1 la ve mejor ya cupo cual voy a bear un tornillo las patas son estas para los que quieran quieran ver las la moto de una pata que no voy a bajar por florida Necesito la más larga, me llega Aquí no te dan medida, aquí dice La más larga o la más corta Eso está chivo, hijo mío Es más larga o más corta No es medida 4, medida 5 Nada, tanto que me costó Pedirme las medidas y ahora me dice Mira la más larga, mira la más corta Chivo, la más larga o huevos A ver si es verdad Si es verdad esta vez Tengo que de abajo para arriba No estoy bien a este lado Meto tornillo aquí adentro ¿Qué pasa al otro lado? Pase, entra, entra Bueno He terminado mi obra maestra Tengo una meta Tengo mi obra maestra Un pedazo de metal con patas Voy a mostrar otra cámara Ven ahí mi gran trabajo Miren ahí están las patas Y me salió panda mínimo la pata Está recta No es esta panda Está bien Chivo, ya voy bien Ya tenemos las patas Paso 1 terminado Quiero un lapicero Quiero manchar este pinche jodido Gracias Paso 1 listo Ahí está la X Que muestra que terminamos la pinche No se ve Una X toda fea Bueno, no se ve Buscar un plumón mejor después Pero chivo, ya paso 1 Paso 2 Buscar los largos O si Están los largos Tú son largos Tú son largos Buscar los tornillos largos Y esto quiere estar Espérame chula Los largos La herramienta Yo no confío Cuál de las herramientas Y vamos a poner ahorita El eje Y Los dos Y Los que vamos a poner ahorita Los amarillos Son estos niños de acá Los motorcitos Que tenemos aquí Para el eje Y Ahorita vamos a ponerlo Saludos César Bienvenido A streaming Vamos a ver Primero Que es la auto Que mete esta cosa Ario abajo Creo que Los motores Van abajo Esto va así Y cuáles son los hoyos Que tengo que metérselo Porque todos Aquí son hoyos Aquí te voy Vamos Tú vas acá Y el otro amarillo va Acá Aquí van Ya que sea Ya aparece obra de arte Ahora ¿Quién es quién? Hay uno de estos que es diferente ¿Por qué son diferentes? ¿Qué son diferentes? A ver Tú Tú Esto es diferente Porque tiene un final de carrera ¿Me mostras el final de carrera? Este es el cuento de ahí Este es aquí Mostralo Este es el final de carrera Que es diferente Que tiene que ir Adentro No Tiene que ir afuera Tiene que ir aquí Este va acá Dice aquí Que Deciste cosas Va adentro Va afuera Esa cosa Right Right Quiero ver Izquierda Derecha Right Esca Disculpe Que le empezó Tengo esta mala Hacia ustedes Pero no sé a mí Ahí está Y no Este va acá Este va acá Los dos niños Van hasta el fondo Vamos al paso Número tres Vamos a poner el eje El eje X El eje Y Z para arriba Y hacia delante Y hacia atrás Vamos a poner el eje Y El eje Y que color es El eje Y es Color Rojo Chivo Voy con este motor Ahora Para que lado Toca ponerlo Es El El paso a paso De atrás Chivo Va acá Y Son Dos tornillos Van Aquí en este lado Acá Acá Y acá Chivo Paso número tres Listo Ahí está El número tres Ya Ya está Número tres Ahora vamos A número cuatro El número cuatro Es subir Estos dos que estén En la última parte Por lo que dice Que la dé vuelta Que lo ponga Hasta el final Ahí está Hasta el final Por si Por si venden Abajo Tengo que subirlo Y hoy vamos a instalar El eje Número El eje Z Eres Y 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 6 que dice que hay que poner la placa que va aquí no quiero buscar de mi boca la placa aquí está la placa que es esta pequeñita que sirve para poder poner las diferentes herramientas hay que ponerla acá ahora voy a poner aquí la parte más bella toda el extrusor que voy a mostrarla en la cámara aquí está el extrusor que es la parte donde sale el filamento sale el plástico ahí están los dos cables el motor aquí están los dos tornillos donde hay que ponerlo que son los que van aquí arriba este video va acá y ya tuviéramos la parte más importante para poder atornillarla el 6 ya terminamos ahora vamos con el 7 que es primero bajamos esto hasta abajo y vamos a poner ahorita el cerebro o la parte donde va toda la la que vimos hace un rato que le quitamos las nalgas yo porque quería verlo ahora era este no puedo mostrar un poco que me lo muestro este es el cerebro y esta cosa va por atras vamos en el paso en este paso número número 8 vamos al paso número 9 vamos al paso número 9 y vamos a intentar ahorita vamos a poner ahorita la cámara y ver como es esto entra acá y los tres unidos tengo aquí tengo ya puesta la cámara ahora voy a agregar unas cosas aquí atrás como protecciones o caritas creo que esta es la única pieza de plástico que hay en todas las máquinas y son como como de adorno realmente creo ya las estoy viendo ahí esta y esta van aquí atrás para proteger los motores vamos a ver como van y terminamos de armar la parte mecánica hoy vamos a conectar todo el montón de motores y conectar motores a lo que todos nos gusta no 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 La Trenu La Trenu La Trenu La Trenu La Trenu La Trenu Espero que traigan Espero que traigan unas cuantas Unas cuantas lajitas Para amarrar porque esta es efe Esto se ve horrible Una Una guerra civil Pero creo que trae unos Unos lajitos para amarrar estos cales Que son mas bonitos Creo que solo estos De los demás Que se pueden dar aquí estos Estos no deberíamos mover estos Pero creo que trae ahí para amarrar Demole vuelta a estos Creo Creo que en el manual normal Ya que termine Solo faltaría tal vez Este al andar Esto va a ser un unboxing rápido de la otra caja Que no he abierto De modo que también tengo que poner la hija a la par Esto lo voy a hacer Esto lo voy a hacer bien rápido Pero quiero que ustedes puedan ver también lo que esta aquí adentro Y cuando me vean la máquina No lo mostraste Aunque no tengo muchas ahorita Pero quiero hacerlo bien Este es el unboxing De la otra caja que tengo Si pueden ver Es mas foamy Y con este foamy tenemos adentro Cosas Este es acrílico Es la caja transparente de la Trinus También se compra por separado Otra cosa mas queda por separado Viene ahorita protegida nada mas porque viene así La voy a amar después Y aquí viene la puertecita Que también ya lo pueden ver a través de ella Esta bien bonita Y esto es para que atrae Y no puedo estar guardada en un lugar seguro Pero... Y trae aquí las estructuras Quiero decir metálico No es plástico Esto siento que es plástico ¿Qué sos? No, eso es metal Es como aluminio Las orillas Y trae aquí también los Los marcos de Un ángulo También de metal Y creo que hay todos los tornillos Esto después lo voy a armar Después voy a hacer el sanguichito Yo con tanta pieza Ya está armada Aquí la señora De la casa Tenemos levantada la Trinus Estaba muy feliz de tenerla con nosotros Y... Ahí está Esta es nuestra nueva impresora 3D Que tenemos ahorita en el local Tenemos otras que tenemos para comprar Tengo la Da Vinci Tengo la Luzbot Y me gustaría ver Que piezas de ella Que le ha parecido el unboxing Sé que no... No hago muy seguido el unboxing Porque voy a estar a conseguir cosas Que cueste grandes para abrir Pero... Pero... Esto es algo que me parece muy... Muy... Muy chido Me gustan unas cuantas cosas de diseño Otras ediciones No me... No estoy tan... Seguro Esta de aquí abajo No me tenía más preocupado Que no me... Vamos a pegar el plástico ahí Pero además es genial Hasta momento los logos Denle manos para arriba en YouTube Ayúdennos en RSV Y si alguien nos quiere apoyar en Patreon Le agradezco mucho por cualquier apoyo O... O deseo Y... Nos vemos en el próximo video Adiós amigos Adiós 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 ¡Gracias!